Las cosas así como están, las cuentanulas y las cumplen, qué bueno sería, es una ayuda para todo el país, no más están a punto de hacer cosas, pero ya ve que cuando promete una cosa, ya no lo ha hecho de eso, está bien que son muchos dirigentes, pero no sé, todo se queda, no sé, todo el día. Entonces, ¿usted piensa que la reforma energética sí nos beneficiaría al país? Gracias. 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 ¿Nombre completo, por favor? ¡No! ¡No!